Hola, ¿qué tal chiquitín? Bienvenido a un nuevo video. Hola, ¿qué tal chiquitín? ¿Cómo te encuentras en este día, tarde o noche? Ya sabes, mi nombre es Eric Perea y el día de hoy te vengo a hablar de tres beneficios del plasma rico en plaquetas. Estar hablando de beneficios del plasma rico en plaquetas es saber que, en primera, este tipo de terapia nos genera fibroblastos, nos va a generar también la parte de un proceso de mejor oxigenación, un proceso de tres proteínas estructurales, colágeno, elastina y queratina. Así que, ¿qué te puedo estar diciendo yo? Sino que estos beneficios son, sin duda, muy buenos para tu salud. Recuerda, anteriormente en este canal, en la semana pasada, habíamos subido un video donde estábamos hablando de un beneficio que era cicatrizante. Pero no nada más ahí, sino hablamos también de la función y lo que nos va a ayudar, la función vascular. Ayuda a formar parte del endotelio vascular. Esto quiere decir que nos va a ayudar a la función de las insuficiencias venosas, sea aguda o sea crónica, ayuda a que la pared del endotelio tenga firmeza, también nos ayuda a la función de oxigenación y nos ayuda también a la función que es la recuperación del cuerpo, hablando a nivel energético. O sea, sabemos que aparte de cicatrizar, nos va a ayudar a evitar trombos, a ayudarnos a formar mejor la insuficiencia, en este caso evitar la insuficiencia venosa, porque recupera y cubre la parte del endotelio vascular y por si fuera poco, ayuda también a la función cerebral, a la función cognitiva. ¿Cómo vas a hacer esto del plasma rico en plaquetas? El plasma rico en plaquetas se tiene que ocupar una centrífuga, la cual vas a estar aplicando. Mucha gente dice que entre 1500 a 1800 revoluciones por minuto, por 5 a 10 minutos, eso ya es a criterio de la persona, normalmente dicen que con 10 minutos es suficiente a 1800, en este caso revoluciones por minuto. Vamos a obtener el líquido amarillo que es el plasma y esa aplicación la podemos combinar nosotros con vitamina C o con silicio orgánico para tener mejor funcionamiento vascular, mejor funcionamiento circulatorio. Esta inyección, vamos a combinar 3000 litros de plasma rico en plaquetas, más 2 de vitamina C, más 2 de silicio orgánico, inyectado intramuscular, cada semana por 12 semanas, para tener un funcionamiento orgánico, un funcionamiento celular y estar recuperando a nuestros pacientes de estas patologías que te acabo de decir, insuficiencia venosa aguda, insuficiencia venosa crónica, también la función cerebral y cognitiva y por si fuera poco, la circulación. Te digo, vamos a estar bien, vamos a evitar un proceso de trombosis y ¿qué más te puedo decir? Esto ha sido Plasma Rico en Plaquetas, mi nombre es Erick Perea. Si te interesa tener más contenido como este, dale campanita aquí y le pones donde dice todos los vídeos. Esto es para que te esté llegando la información a tu celular, a tu móvil, a donde tú estés y también me ayudaría siguiendo mis redes sociales, Erick Perea Samuyo en Facebook y en Instagram también Erick Perea Samuyo. Nos vemos en un nuevo vídeo con más información, a ver qué sale muchachos, dale duro y ya sabes, hasta la próxima.